El club de los poetas muertos He de decir que esta es también la edición comprada en el Reino Unido Y que en este caso no contiene ni audio ni subtítulos en inglés Lo aviso por si alguien está interesado en comprarla Que sepa que así es Y bueno, vamos a ver lo que es el steelbook Bueno, vemos que viene aquí metido en el cartón No viene pegado ni nada, simplemente metido Vemos la parte de atrás con alguna imagen de la película Y aquí tenemos el libro Bueno, iba a decir el libro, el steelbook Perdón Que tiene, pues como veis, forma de libro Aquí tenemos el nombre de Robin Williams Que ya comenté en el vídeo de Hook Que era uno de mis actores preferidos desde siempre Bueno, pues porque igual muchas de sus películas me han pillado en mi infancia o mi adolescencia Bueno, aquí tenemos el título No me voy a enrollar demasiado Y esto está como un poco en bajo relieve También, pues bueno, no creo que se aprecie demasiado La portada es muy bonita Vemos en el lateral que también trae el nombre de la película Cosa que agradezco, como siempre comento Y la contraportada, pues también aquí como si fuese un libro Y bueno, la parte de adelante Una de las imágenes de los estudiantes levantando aquí a su querido profesor Y el Blu-ray bastante sencillo Todo en azul Sin más, con el nombre de la película Y luego, bueno, voy a ponerlo aquí Y os enseño la parte de atrás Y la de adelante Así, el steelbook totalmente abierto Muy bonito, la verdad Muy bonito De una película genial Una pena que no traiga subtítulos en castellano Pero bueno, todo no se le va a pedir Y nada, me despido No me enrollo más en este vídeo Quiero que sean cortitos estos vídeos de steelbooks Así que muchísimas gracias por verlo Y nos vemos el próximo Adiós